bienvenidos soy david sebastián y vamos a ver cómo crear el evento touch desde android annotation soy ingeniero informático con máster en aplicaciones y tecnologías móviles y llevo dentro del sector de la ingeniería informática más de 10 años actualmente estoy como arquitecto de soluciones y he estado más de tres años desarrollando aplicaciones tanto para android como para ellos además he desarrollado también soluciones web porque emplear android annotation android annotation es un framework que nos facilita muy notablemente el desarrollo con android además de que nos permite generar un código fácilmente visible pues vamos a ver cómo capturar el evento touch para ello nos crearemos un nuevo proyecto con android estudio seleccionaremos la mt activity y lo primero de todo será añadir android annotation para eso tenemos que ir al gradle y en la sección de dependencias veis aquí vamos a hacerlo pantalla grande en la sección de dependencias pues bueno añadir android annotation sincronizamos y ya tendremos android annotation ahora hay que decirle al manifest que tiene que acceder a través de android annotation y no de la main activity eso lo haremos tan fácil como poniendo aquí esta barra baja ese error automáticamente se solucionará cuando lancemos la aplicación respondida entonces vamos a crearnos aquí un botón y lo pondremos ahí mismo si nos acabara desplazando ahí y lo llamaremos seguimos al text view Lo pondremos aquí y le llamaremos TextViewExample. A continuación, tenemos que mejorar esta clase con Android Annotation. Para eso, cogeremos el layout. Esto realmente no lo podemos quitar de en medio. Y poner eActivity. Y así ya tendríamos esta clase mejorada. A continuación, vamos a instanciar el TextView. Y vamos a coger el nombre que le hemos dado. Esto ya estaría instanciado. Y ahora para detectar el evento Touch, es tan sencillo como poner esto. Y ahora ponemos el Void y el botón de Touch. O el botón donde vamos a capturar el evento Touch. Y entonces, vamos a capturar el MotionEvent. MotionEvent. Event. Y entonces. Vamos a crearnos aquí una condición. If. MotionEvent. MotionActionDown. Punto. Esto es. Igual a. Punto. GetAction. Entonces, pondremos en el TextViewExample. SetText. Pues, por ejemplo, tocado. El CIF. Si es el ActionUp. Pondremos aquí. Levantado. Ya estaría. Ya no tendríamos que añadir nada más de código. Entonces, vamos a lanzarlo sobre nuestro terminal. Bajamos. Y levantamos. Y ya estaría. Así hemos capturado el evento Touch cuando hemos tocado y levantado. Si os interesa saber más sobre esta anotación o sobre otras tantas, os recomiendo que accedáis a este enlace y tendréis mucha más información. Nos vemos.